En el marco del proyecto de cooperación Sur-Sur, transformación digital e innovación en la agricultura, se realizó en Costa Rica el evento de lanzamiento del piloto integrado de digitalización e información agroclímata. PAO empezó a trabajar con este territorio en la construcción de un plan estratégico donde las autoridades locales justamente han establecido cuál es esa visión de desarrollo que quieren para el territorio. Y dentro de las áreas priorizadas fue justamente el impulso al tema de la producción y la recuperación agropecuaria. Tenemos muchas expectativas de este proyecto y esperamos que podamos desarrollar más cooperaciones tripartidas o multipartidas con el PAO para el beneficio del pueblo costaricense. El evento contó con la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, Copelesca. Ambas instituciones han sido clave en la realización de este proyecto. Poder contar con el apoyo que nos generan organismos como PAO en este caso, porque nosotros como Ministerio tenemos una vocación totalmente ilimitada, pero la cantidad de recursos son muy limitados. Entonces el poder generar este tipo de esfuerzos donde la persona agricultora, la finca directamente es la que se va a ver beneficiada para nosotros es fundamental. La instalación y uso de estaciones meteorológicas y sensores permitirá a los productores beneficiados a tomar decisiones más informadas sobre sus cultivos. La expectativa sobre este proyecto de innovación tecnológica es tener un mejor alcance a mano para nosotros los pequeños agricultores y medianos con todo lo que es climatológico. Tener más certeza de los tiempos en que se puede sembrar, se puede cosechar, qué tipo de químicos o abonos podemos usar a los suelos en mayor efectividad y sobre todo tener seguridad en el tiempo de cosechas. La implementación del piloto digital en Costa Rica es el reflejo de los esfuerzos que realiza la FAO para contribuir al desarrollo de la digitalización en la región y para avanzar hacia una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!